Hola gente, ¿cómo están? Espero que vean un nuevo video de Alien Insolation. Vamos a seguir, vamos a intentar de vuelta que conseguimos un truquito de los... ¿cómo se llama esto? De las vidas. Así que vamos a... pudimos llegar a donde estábamos antes, así que vamos a ir ahí. Antes vamos a ver el chito humor negro que dice así. A ver. ¿Dónde está? Mamá, mamá. ¿Por qué ando y doy vueltas? Ando y doy vueltas. Ando y doy vueltas. Callate tu teclavo a la otra pierna. ¡No! ¡No, boludo! ¡No! ¡Para! ¡Reto murió, boludo! ¡Aguanta! ¡Talí, murió! ¡Bien, bien! ¡Chiste! ¡Atajaste todo con la gente, boludo! ¡Los llevamos al chiste, Martín! Destruir el UFO. ¿UFO? ¿Esa es la última? Ah, no, la gente faltó. No, sí, mi última. ¡Ataquen los peor, Manu! ¿Qué? Que voy a tener que poner pausa después, ¿eh? ¿Por qué? Porque el mapa final... ...es cortito... ...si sales en el camino correcto. Ah, ok. Si no, es el más largo. Y apasen todos los enemigos, todos los jefes, boludo. Así que quiero agarrar el más cortito. Sí, bueno, estoy... ...che... ...tomo un muerto corto de vida, me parece. ¡Oye, eso te estoy diciendo! Quiero agarrar el más cortito. Dale, dale, dale. Voy a poner pausa, voy a fijar el mapa, cuál tengo que ir primero. Igual creo que es la segunda, primero o la tercera. ¡Corre! ¡Furra! ¡Nah! ¡Foludo! ¡Vamos acá, vamos acá! ¡Vamos acá! Yo voy a girar nomás. Mi objetivo de vida. Así para girar. Dale, sí, 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 eso. ¡No! ¡No! ¡Mi columna! ¡No, no! ¡No! ¡Parte de ahí, tengo miedo! ¡Arriba! ¡No, no, todavía no! ¡No puedo! ¡No! ¡Mi columna otra vez! ¡Eh! ¿Para cuántos son, boludo? ¡Tengo que girar! ¡No! ¡Eh! ¡No, no, no! Bueno, se fue. Perdón. Dale, dale, dale. ¿Qué querías? No, es para que esperaras así que te bajaran vida. Grito. ¡No! ¡Ahí está! ¡No, no! ¡Chupame la pija! ¡Chupame la pija! Dale, dale. Yo que estaba re contento, boludo. ¡Vamos a matar justo como el huevo! ¡Sí, mal, boludo! ¡Uf! 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 ¡No! ¡Uf! Escuchame una cosita. La final es así, ¿eh? ¿Ah, con esto? Ok. De estos modos, sí. Hay que ma... Los enemigos tienen un límite. Aunque parezca que no. ¡No, ya, ya, ya! ¡Marty, marty, marty, marty! ¡Era mi hijo de puta! ¡Me lo requitaste! ¡Puedes, puedes! ¡Puedes decir que no! ¡No! ¡Pero la puta madre! ¡Vos me robaste la energía, ¿no te acordás? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Re resentido había quedado! ¡Rincoso de mierda! ¡Ja, ja, ja! ¡No! 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 ¡No te madre! ¡Puta, se apagó esa entrenada! ¡No! ¡Otra vez! ¡No! ¡Para, boludo! ¡Mmm! 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 ¡No me arrastras ganando! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Es una auto cabeza, boludo! ¡Tiene la parte de detrás del auto! ¡Si, boludo! ¡Bien! ¡No! ¡Eta! ¡Estaba olé! ¡Uf! ¡Cuidado! ¡Ale, boludo! ¡Estoy peando! Me estoy repegando y no te he quitado. ¡Para, boludo! Bueno, no se mueve más, boludo. Moriste, hijo de mi puta. No murió bien. Ahí, ahí, ahí viene. Claro, listo, basta. ¡Bue! ¡Un pasito o un...! ¡Uno! ¡No, Martín! Gracias a la gente con miedo. Con miedo justificado, boludo. ¡Me estás jodiendo! ¡Basta, boludo! ¡Y no se mueve! ¡Y no se mueve! ¿Puedo avanzar? Bien, acá. Voy a poner pausa. Voy a buscar celular. Segundo. Entra el primero de la derecha. ¿Cómo que el primero de la derecha? Ah, no. A la derecha. Entra el primero. O sea, este es el primero. A la derecha. Bien, a la derecha. Le eché todo. Ahí he hecho esto. Uy, pensé que tenía que entrar al otro lado, boludo. ¿Cómo? Parla el corazón. ¿Esto es de nuevo? Sí. Estos aparecen en la calle. Ah, ok. Ah, lo maté. ¡Uy! Lo maté con Jalto. Ah, no. ¿Con qué? Mató, boludo. Uf, 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 uf. Tengo miedo. Estamos cerca, por lo menos llegamos al último. Wey, está arriba. Llega más. Pará. En la siguiente habitación, derrota a los canjeos. Y sigue por otros cuartos, ok. Entonces, después de los cuartos, después de esto, por lo... ok. Aprovechando todos los openings, entran en el de medio. Ok. Ahí está. Ahí está la final, está la final. Chom. Puta madre. No quiero, no quiero parar, no quiero parar. No, 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 no. Concha, tormenta. No quiero. No quiero. No quiero. No quiero. Ya va a estar por morir, eh. No quiero. Vale. Bien. Bien, bien. Una más, una más. Listo. Esta parada, está bien. Ok, la parada. En la siguiente habitación. En la siguiente habitación. Ajá. Después toma esto. Toma. Aparecerán. Cuatro. Ajá. Hay tres. Otra vez toma en el medio. Me está jodiendo, ¿todavía falta? Oh, está la última. Después también una más, ya está. Ok, hay que aguantar. Listo. Está la última. Es imposible, volví a escapar. ¿Dónde, Giro? No tienes dónde. Viva la. Es imposible, basura. Energía, energía, energía. Vida, vida, vida. Agarra, 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 agarra. Agarra. Agarra, agarra, agarra. Agarra, 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 agarra. Agarra, 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 agarra. Ahí voy. No puedo girar. Ahí voy. Ah, puc. Listo. Con el palo, con el palo, con el palo, con el palo. Tunga, tunga, tunga. A los dos juntos, boludo. Mirá cuántos son, boludo. Gira, 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 gira. Gira como un forro. No, me poteo. Es que te agarran, boludo. Morí, la concha. No menos. Uff. ¡Comela, comela, comela! Uff. ¡Muerte! 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 ¡No me pones! ¡Para! ¿Qué pongo? Espera, espera. Siete. Seis. Uy, la puta madre. Presionados. Entra, atada, ¿vale? Start. No puedo. ¿Monteja? No, la puta madre. Si, 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 si. A ver si lo puede ganar solo. El último es... El mí, el medio. No sé si es lo más triste. Que jugamos con todo. Y fácil. Mira el cerebro, boludo. Ah, la imagen del coso. Del fuego, mira. Si. Oh. Vamos, Martín. Recuerda, boludo. Me complico eso solo, boludo. Confía en la fuerza. Recuerda. Piensa en la fuerza. Ah. Ah, que guí. Dale, dale. El último. Que se hipera la esperanza. ¿Qué? El último. El atéme chupa un huevo. Que gigante que va a apotear. ¿Está? No. Víjame. ¡Está! ¡Listo! Bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien, bien. ¡Hijo de mil puta, boludo! ¡Para vos, abuela! El horror nunca apareció. ¡Ah, puta madre! Ahí está traducido. Está traducido después de la edición. No me pides traducir ahora. La visión de los aliens de invadir el planeta Tierra ha sido... Cagada. Ah, fallada. Fallada. La paz al fin fue restaurada. ¿Qué fue lo que...? Nada, saber qué... No sé, le diste traducido. ¡Para vos! ¡Pero sí! ¿Alguna agresión es hecha o qué? Ahí se dice Alien Busters. Sí. Bueno, en el acá dice Alien Burgers. O sea, hamburguesas alien. Le cambia la T por la R y G. ¿Qué quedó? Listo. Lo logramos. Lo lograste. ¿Lo logueamos? ¿Qué logueas? Te vas a romper la bola. ¡Hijo de puta! Bueno, por lo menos pasé de nivel 6, creo. Por lo menos pasé. ¡Boludo! Con... Con 9 continúes. Ahí voló, voló. No, acá. Ahí voló, voló, voló. Ahí está. Aquí. Manu, no sé qué bonada. Arremoló el cajón. No. No te imaginas. Hijo de puta. Me quedé corto de paso y se cortó la llevación. Arr. Qué más de hecho. Está buena la música, Boludo. Sí, está buena tal. Empecé a la que hacer... Shinobi, muéranse todos, hijos de puta. Costó, costó. Hagan un juego más fácil la puta que los parió. Imposible. Presentado por SEGA. Te veo en el próximo juego, hijo de puta. ¿Y salió el otro? No. Por eso. Por eso no salió. Porque nadie pudo pasar el primero, boludo. Listo. A ver, que se coma de score. Vos, boludo. ¡Eh! Anda a chuparte un huevo. Anda a chuparte un huevo. Esto está re malo, boludo. Desde abajo creo que es el modo duelo. Puedo ganar. ¿Qué es el modo duelo? A ver. Ah, no. Qué carajo, boludo. Me siento estafado otra vez. Me siento estafado. Temo. Ah, que juegas solo. Ah, te mostré el juego. ¿Para qué quiero poner demo, no? O sea. What the fuck, boludo. Ay, qué hijo de puta. Bueno. Gracias, Manu, por ayudarme con este jueguito. Es un placer. Espero que os haya gustado el video. La serie, no olvidé. El video. Bueno, era fácil el video, pero. Espero que os haya gustado la serie. Denle like, suscríbanse, comenten. Síganme en todas las redes sociales que están debajo en la descripción. Compartan el video así que no sé más. Y nada más que decirles. Un saludo. Los quiero un montón. Él no nos quiere. Él no nos quiere. No, para reformar. No, no. Un montón. Cuídense. Y... Manu. Bye. Chau. 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 Rejue con un buen abono. Chau. 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 Chau.